Nosotros somos el Andrés Ola. Disfrutas del lunes de Meneate entre nosotras y hoy en la música. Nos acompaña Melissa Otero, bienvenida. Cuéntanos qué nos vas a interpretar en la mañana de hoy. Presentaciones que tengas. Sí, pues el tema que me voy a hacer hoy se llama With You Contigo. Que ha salido en varios programas en inglés y en español. Y este sábado me voy a presentar a mi pueblo, Yauco, a las 6 de la noche. En la plaza Fernando Pacheco. Así que para mayor información, números están en pantalla. Y a redes sociales también cuando regresemos. No te pierdas la música de Melissa Otero con su nuevo tema, With You. Aquí entra Reinas, entre nosotras. Gracias. Con la música de Melissa Otero. Cierra los ojos, escúchame. Y cuando veas mi amor, abrázame. Nacimos solos, pero solo no estás. Eres perfecto, soy tuya. Tanto te quiero para mí, arriesgo, no voy por ti. El mar no me puede hundir, baby. Con la música de la música de la música. Abre los ojos, mírame Entienda que yo por ti moriré En guerra mi arma es mi corazón Pues tu amor es mi salvación Tanto te quiero para mí Arriesgo nada por ti El mar no me puede hundir Baby, with you I am free Este sábado estará en el pueblo del Café Yauco Es Melisa Otero con el tema With You Los próximos Noticentros Te esperamos mañana martes con las chicas entre nosotras Tanto te quiero a mí Tanto te quiero El mar no me puede hundir Baby, with you I am free El mar no me puede hundir Baby, with you I am free El mar no me puede hundir El mar no me puede hundir Baby, with you I am free El mar no me puede hundir El mar no me puede hundir